Hola que tal gente de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a la hora que estén viendo este video El día de hoy estaba planificado ya desde hace unos 2-3 semanas cuando ya se sabía que iba a salir la nueva temporada Que el día 12 de diciembre iba a salir la skin de inicio de temporada, skin que ya es característico que cada temporada Cuando inicia las primeras 2 semanas de la temporada sale una skin que viene con un lote, viene con su mochila, su pico A veces viene con un envoltorio, a veces viene con diferentes cositas dentro de ese pack Y viene con 600 pavos que creo que es el extractivo mayor para la gente que compra esta skin Porque sale por más o menos 4 dólares y estamos hablando de que viene con 600 pavos incluido más un skin Esto se da cada temporada, no es cada mes, no es cada semana, es cada temporada Termina la temporada, inicia la siguiente y este pack se llama el pack de inicio de temporada ¿Cuál es la novedad del pack de inicio de temporada? Que Fortnite hace un convenio con Playstation y en este convenio pues hacen que también hay un pack de inicio de temporada Pero para Playstation, en este pack pueden ser picos, pueden ser a la delta, pueden ser skins, pueden ser simplemente emoticonos Y otros complementos, generalmente pues son skins y a veces una temporada es la skin y a la siguiente temporada dan el complemento de la skin Que se yo, el a la delta, el envoltorio y otras cosas Pero generalmente no son cada temporada de skins, o sea, una temporada, una skin y otra temporada que el resto de accesorios Entre dos temporadas se completa un pack completo Pues lamentablemente, digo lamentable porque se cruzan en el mismo día y el contenido pues se hace más abundante Y a veces hay poco tiempo para completar el contenido Pues ha tocado hoy día que ha salido pues el pack de inicio de temporada de Playstation Que se llama pack de celebración, exclusivo de Playstation Y estamos hablando de la siguiente skin que vemos aquí En este pack tenemos pues la skin que se llama Jung One Que es una skin pues ya sabemos que es de origen asiático No voy a decir chino, no voy a decir coreano, no voy a decir japonés Porque me queda, no me queda claro la nacionalidad Lo que se son, que es un, es una skin asiático con los ojos rasgados Viene con su mochila y viene con su pico Pico que tiene la animación diferente, pico que habíamos visto que en algunos casos Hay pocos picos con esta animación, animación que hacen así, algo así El pico de, el bastón o el pico de los Stormtroopers Ese es el pico que tiene, que creo que salió con la primera animación de esta En todo caso la animación no me desagrada y el pico tampoco me desagrada Pero, pero, bueno pues hay otras mejores opciones creo La skin esta bien, me ha gustado, me ha gustado Y bueno pues debo decir que la estaba esperando El problemita aquí es que me han salido las dos skins Tanto de inicio de temporada como la de inicio del pack Exclusivo de Playstation pues en el mismo día Y eso pues ha hecho que estemos un poquito atareados en contenido Nada más muchachos ya saben que si les gusta el contenido Pueden darle like y suscribirse que eso me ayuda un huevo Y la mitad del otro, nada más y chao Vamos, vamos, esta hay que ganar Ya había visto el mundo Que estabas arriba pero no te decia nada Muerto aqui uno Arriba hay otro, arriba hay otro Bien Están bien AcontePS Todavía se puede ir a contratar Ah no, ya no, ya está muy lejos Me voy a decir que se puede ir a contratar El bote del otro lado Mande Uy mi hijo porque es un niño muy excelente Oye yo aquí me lo recuerdo Aquí está el bote del otro lado ¿Quién grado es este mapa? No es el mismo mapa del anterior Ustedes han visto un video mi hijo Porque es un niño muy video ¿A quién le disparan? Oh ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi No es el bote del otro lado No es el bote del otro lado Mierda Mierda Está una... No está una bala Están ahí arriba en la montaña Arriba en la montaña ¿Qué? Están arriba en la montaña Ahí estabas bien Si me revivías de eso Quedan esos cuatro Que nos están cayendo ¿Tienes splashes? Donde te vea que tengas tres martillos y nada de curas Vas a ver No tienes... No tienes nada de curas Ya me he imaginado No sé para qué cargas tanto martillo Muerto, muerto Vuelta ese Falta ese Falta ese Falta ese Revive, revive, revive Revive, revive, revive ¡Ahora sí puede revivir! ¡Ahora sí puede revivir! Ya, ya maté el bot Está por acá Si, tienes que estar con, siquiera con No sé cuántos martillos tienes que estar, parece que no tienes curas, no tienes nada Voy por, por lo menos se pudo ganar No sé cuántos martillos No sé cuántos martillos